¿Qué trae para este sábado Péllate y Gana con el Pachá? En vivo, desde las 12 del mediodía, Josie Esteban, cantando sus grandes Aims y Dolls, Segui Bicini, en vivo, sin fronteras, cantando todos sus palos, en vivo, Isabel Valdés, cantándole a Cristo Jesús, Osvaldo Virgil, primer dominicano que llegó a las grandes ligas, será reconocido como estrella por siempre, la superexclusiva, Enrique Iglesias, Jay Álvarez, Cristian Castro, Buena, el más pegado de Puerto Rico, los trabucazos con John Berry, Josie Tabarece a ver los números de la lotería, ayudas, recetas, operaciones, ayudando a los más necesitados, con nuestra fundación, Rederick Martínez, gana desde tu casa con la tómbola millonaria, y el muñequito del Pachá, mamá, este es el mes donde te regalamos, neveras, estufas, lavadoras, televisores plasmas, abanillos, el mes de mayo es toitito tuyo, mamá, es el alma y la voz del pueblo, tienes que verlo, este sábado desde las 12 del mediodía, venga, te gana con el Pachá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!